Arena Deportiva Nuestro entrevistado de hoy es Rodrigo Ezequiel Peralta, un trotamundos del fútbol. Él es geselino pero en este momento está en Besanzón, al este de Suiza, pegadito nomás. Gracias por estar del otro lado, Rodri. Y bueno, preguntarte cómo fue que llegaste hasta ese lugar, estás del otro lado del mundo prácticamente. Primero agradecerte por esta entrevista, muchísimas gracias por abrirme las puertas del canal. Y yo llegué acá a través de un contacto, estuve jugando nueve meses en Guadalupe. Y terminó la sesión, gracias a Dios nos fue muy bien. Pudimos salir campeones y ascender a primera división a de Ash. También salió el campeón desde la Copa de Guadalupe. A través del presidente del club contactó a esta gente en Besanzón y hoy me abrieron las puertas para que venga acá. Lo hablábamos antes de esta entrevista en el trabajo de producción, que también habías estado viviendo mucho tiempo en Guadalupe, un poquito más de un año. ¿Cómo te llevas con el idioma, con las nuevas costumbres? ¿Cómo hace un geselino de apenas 22 años como para adaptarse a un nuevo ritmo de vida? La verdad que mi vida es totalmente cambio. Salí de muy chico, de gesel. A los 13 años fui a jugar para Racing de Avellaneda. Después volví por circunstancias, porque era muy chico. La verdad que es duro pasar de una liga que no es tan competitiva como la madriagense. Ir a jugar a un torneo de AFA, que es mucho más exigencia. Hay otros factores que influyen mucho. Después de ahí volví, fui a Mar del Plata. Jugué en varios clubes en Mar del Plata. En Aldo Sib, Unión. Así que todo el tiempo voy variando y fui saliendo de lo que es mi ciudad. Y me trato de adaptar rápido porque eso es lo que te lleva a tener buenos resultados. Y nada, sí, el cambio de estar un tiempo largo en Guadalupe, un lugar que tiene el clima perfecto, que el fútbol es un buen fútbol, es muy físico, donde sacamos provecho los argentinos por la belleza que tenemos, por eso, por las bases que nos dieron en la Argentina. Pero hoy me encuentro en otro lugar totalmente distinto, con un ritmo muy bueno como es Argentina. Hoy me tocó el primer entrenamiento y la verdad que me fue bien, pero lo sentí. Lo sentí porque es un ritmo alto, son dos horas de entrenamiento que parás un minuto para tomar agua y después seguís entrenando. Como debe ser, como tiene que ser y nada, hay que adaptarse rápido para que nos vaya bien. Estás en un país que tiene un clima bastante caluroso, prácticamente no hay invierno. Recién hablabas del agua, de la importancia de tomar y hidratarse bien durante los entrenamientos. Perdón, ¿en Guadalupe o ahora en Francia? En Besanzón, claro. Ahora estoy en Besanzón. No, la verdad que acá la hidratación del agua, uno cuando tiene sed porque está deshidratado, entonces es bueno hidratarse todo el tiempo. Acá no está siendo tanto calor, calor fuerte era el de Guadalupe. La verdad que lo que se siente más es el ritmo de entrenamiento, que varía mucho. En Guadalupe éramos los argentinos que poníamos el ritmo del entrenamiento. Acá te lo pone el técnico, te lo pone el preparador físico, el ayudante técnico. Entonces se trabaja diferente, se trabaja más profesionalmente. ¿Y cómo fue todo este derrotero para llegar hasta Guadalupe, Besanzón? Países que uno tiene que andar buscando en el mapa para saber en dónde se ubican. Digo, el sueño de cualquier futbolista habitualmente es llegar a la primera del fútbol argentino. Uno nunca tiene pensado emigrar a países tan exóticos. Claro, sí, la verdad que uno siempre soña en buscar en Boca, River, en equipos de primera división. Después cuando van pasando los años te das cuenta que algunas puertas se van cerrando y otras se te abren. Y gracias a un contacto de Mar del Plata, un amigo, muy amigo mío, Sergio Tone, que jugó Guadalupe, hizo lo mismo que yo. Después se fue a una tercera división de acá de Francia. Uno trató de seguir esos pasos. También está el caso de Tino Costa, bueno, pero a otro nivel. Él pudo jugar más profesionalmente. Entonces, uno al conocer esa idea, después se anima. Si alguien lo pudo hacer, ¿por qué no lo va a hacer uno? Lógicamente, todos queremos jugar cerca de la casa, con los viejos al lado, que tu viejo te vaya a ver. Pero no siempre es así. La verdad que no estoy arrepentido. Estoy agradecido de ir conociendo lugares y personas nuevas que totalmente te abren sus puertas de sus casas, te brindan confianza. Y eso es lo más lindo. Salir y conocer otras cosas para crecer uno, ¿no? Claro. Según la página de AXEM, una web que sigue a los argentinos que juegan por el mundo, hay más de 1200 compatriotas jugando en el exterior. Vos sos uno de ellos. Digo, ¿tenés contacto con los otros chicos que andan merodeando por el mundo? Y mirá, con chicos de Mar del Plata sí tengo contactos. Hay algunos que están en Alemania, otros en España, porque la mayor parte de mi carrera la hice en Mar del Plata, entonces tengo mucho más contactos. Ahora, en GESEL estoy viendo que hay tibes que están jugando en Independiente de Buenos Aires, Avellaneda, entonces eso es buenísimo. Yo cada vez que veo a Axel Simonetti, que salió del club, estuvo mucho tiempo en San Lorenzo, en Buenos Aires, ahora está en Perú. La verdad que te ponen contento, te enorgullece que los pies salgan, que quieran más, que no se estanquen, porque la verdad que tenemos unas ciudades muy lindas, muy tranquilas, pero en lo deportivo dejamos mucho que desear, quizás por el desinterés de la comunidad, porque hay comunidades chiquitas que igual tiran para adelante los clubes. Y vos ves que muy pocos clubes de nuestra liga van avanzando, sino van decreciendo, entonces está bien que salgan afuera, que salgan a pedirla, que salgan a buscar otras cosas, porque se puede, totalmente. Ahora estás a prueba en Bessenzon, ¿cuántos meses va a durar esa práctica que te van a tomar? Mira, yo tengo un mes acá en Francia, también tenía una propuesta para irme a Indonesia, que es un lugar que lo dejé en stop, porque realmente me interesa mucho más esto, que es Francia, de acá estás en Europa, con visa europea, entonces te podés mover por cualquier lugar de Francia o Europa, mucho más fácil que te vean más. Seaf Du, que es el club que da la división Racing de Sansón, se televisa, te mandé fotos del estadio, es un estadio hermoso, no sé cuánta capacidad tiene, pero la verdad que no tiene nada que enviarle al Minela, de Mar del Plata, entonces uno esperaría quedarse acá. Y después, si no, iré viendo. En París tengo pruebas también y después, como última opción, estoy dejándolo a Indonesia. Yo te diría que lo dejes para el final de Indonesia, porque ahí va a estar complicado el tema del idioma. Contame cómo te las arreglás para vivir, porque los sueldos que ganan ustedes jugando al fútbol en este nivel, no son los sueldos de las superestrellas que llegan a las primeras dimisiones. ¿Cómo es el asunto? Creo que más difícil la tiene un laburante en Argentina que gana 6 lucas y tiene que alimentar a toda la familia. Yo soy solo y acá te podés obtener un departamento, comida, casa y un plus de 500 euros o un poco más, según lo que arregles. Y con eso te vas moviendo y es más, si sos un pido ahorrativo, como yo la vas guardando. Pero la vida ya es más cara también, supongo. Hay un condimento extra, un componente en contra tuyo en este caso. A veces no, que vas a un mercado y con 50 euros te salís con un montón de cosas que en Argentina no la agarrás. Tengo miedo, no me compro un paquete de cereales porque sale 50 bancos. Entonces acá decís 1,50 euros más no te dos paquetes de cereal y te vas alimentando. Obviamente sin extravaganza, sin comer caviar, pero después los que necesitamos carbohidratos, carnes, pasta, todas esas cosas son accesibles, no hay problema para comprarla. ¿Se extraña un poquito la familia, la costa atlántica argentina? Siempre, siempre. Le decía a mi vieja que lo último que me acuerdo es antes de salir de Argentina, ahora voy a estar por un periodo largo y es que tengo suerte acá en Besançon de quedarme. Y lo último que me acuerdo es el abrazo de la vieja. Y sentís que se te va una parte de tu cuerpo, de todo, porque son personas que te marcan mucho en la vida. Mi viejo también. Mi viejo, mucho frío, lluvia, si siempre estaba atrás del alambrado, si no me la aguanto. Entonces tengo una familia muy linda, muy unida, que sé que me quieren mucho y que están muy contentos con lo que hago viajando, porque estoy bien, me siento bien haciéndolo, pero es duro. Hay que saber llevarla, hay que saber llevarla porque es lo que a uno le gusta y la posibilidad que tenés de jugar al fútbol y de conocer otros lugares. Precisamente eso, Rodrigo, ¿no? Desde el prejuicio muchas veces se ha apuntado que el fútbol es un deporte alejado de lo cultural, por no decir que está del otro lado. Y a vos el fútbol te ha permitido conocer nuevas culturas, incorporar nuevos idiomas. Imagino que en tanto tiempo ya estás hablando algo de francés. Y ahora, cuando escuchás una entrevista a grandes jugadores, le preguntan, le hacen esa misma pregunta si se cree que los futbolistas son ignorantes. No, no son ignorantes, porque si jugás a un nivel de eso manejás mucha guita, muchísima plata, o sea, sueldos que no los podés creer. Entonces, sos ignorante, sos boludo y terminás haciendo boludeces. Entonces, no, creo que ahora va más allá, tenés que tener una conducta como un jugador. No podés estar en una discoteca, tenés que cuidarte muchas cosas. Entonces, el fútbol cambió muchísimo. Después, cada uno hace las cosas como quiere, ¿no? Pero, no, creo que ahora no podés ser ignorante, no podés ser boludo, no podés dormir, porque cuando dormiste las oportunidades pasan. Así que, hay que estar bien despierto. Para cerrar la nota, Rodri, recomendame un lugar de Besanzón. Si bien sos nuevito en ese territorio, decime, por lo que pudiste recorrer, ¿a dónde tendría que ir en el caso de que caigamos en aquel país? La verdad que no es una ciudad grande, 120.000 habitantes, por lo que estuve averiguando. Y diría que vayas al centro de Besanzón, que varía entre lo viejo y lo nuevo, pero la infraestructura es toda vieja. Pero realmente es hermoso, me quedé maravillado porque, ¿sabés qué? En los semáforos, y mucha gente lo conoce en Europa, tocás el botón rojo y se pone en verde para que puedas cruzar. Yo, en estos dos días, no lo quería tocar, esperaba. Y no, es rey, pues, digo, me van a acabar puteada del auto, que vengo y le corto el semáforo. Y veía que toda la gente lo tocaba y el auto se frenaba y vos pasabas tranquilamente y no te tocaba o sí, no te miraba con mala cara. Entonces, ahora estoy tocando el botoncito y empiezo a... Te sale el argentino adentro ahora. Y para cerrar un poco la nota, Rodri, decime si te gustaría jugar, al fin y al cabo, en el fútbol argentino, en una primera división. Si te queda esa cuenta pendiente. Sí, yo sé que esto es una preparación. Todo esto me suma para mi currículum. No es fácil estar afuera, no es fácil llegar a estos clubes. Entonces, todas estas cosas van sumando para el día de mañana. Si no es acá en Europa, volver a Argentina y tener una buena base. Yo soy defensor central por la derecha y está jodido en Argentina. Hay veces que te dicen, ¿cuántos en el 2022? Ah, pero sos pibes. Y bueno, yo estoy sumando experiencias, me estoy moviendo, estoy entrenando bien. Intento hacer las cosas lo mejor posible para llegar a una edad y poder volver. Y estar en un buen club, en un lugar donde me sienta cómodo, con buenas cosas para entrenar. Y siendo lo que más amo, que es el jugar al fútbol. Y ojalá que así sea y que tengas larga carrera, apenas tenés 22 años. Así que seguramente te veremos una década más en las canchas del fútbol. Así que te agradecemos este contacto, Rodrigo. Un fuerte abrazo a la distancia y gracias por estar del otro lado. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Dejame mandarle un saludo a mi familia y a la gente de Villa Gesell, de Pinamar también. Y Atlético Villa Gesell, que es ahí donde voy a terminar mi carrera como futbolista. Para la alegría de mi viejo, que domingo a domingo está ahí en la cancha siempre. Gracias, Rodrigo. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Salud. Qué linda historia, ¿no? Le deseamos toda la suerte del mundo a Rodrigo Peralta. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos.